Se ha trabajado un proyecto de ley que anula a las elecciones primarias cerradas que todavía están vigentes. ¿Por qué se presenta esto, compañeros? Porque con la actual normativa que exista un solo candidato no justifica el verdadero ejercicio democrático. No se puede pensar cuando hay un solo candidato que haya ejercicio democrático. Otra de las razones es porque este proyecto de ley de anulación de las elecciones primarias va a distensionar la tensa conflictividad social que existe en el país. Si no se anulara, compañeros, y que se quede la conciencia de los políticos, vamos a entrar en un largo periodo de proceso electoral. Arrancaría este agosto y terminaría en octubre del siguiente año. Imagínense más de un año de proceso electoral y eso generaría tensión de conflictividad.